Música Alejandra Segura, Poison, yo y mi novia Estudiamos diseño Fue uno así como, pues algo rápido De corte y confección Pues mira, entonces empezamos En el tianguis cultural Fue así de, pues fue un juego De primero, de sacar dinero así fácil Rápido, haciendo diseño Nosotros cosiéndolos Y ya empezamos a maquilar, ya empezamos a crecer Y ya agarramos un concepto De que es así como algo Fashion, trendy Con cosas urbanas Y eso es moda Pues callejera, pues En ningún sentido Pues sí, tenemos maquilladores, tenemos nuestra costurera Nuestro cortador, nuestro diseñador O sea, nosotros ya en sí ya no hacemos nada Pues nada más si nos dirigimos fue la empresa Pero en sí ya no hacemos como antes Que cosíamos, cortábamos, hacemos todo Ahorita ya no Pues ahorita ya tenemos en varias partes De la República En Sonora, en Puebla, en el DF En Estado de México En Colima En varias partes Aquí en Guadalajara está en Estamos con Antifashion En Fórum En Plaza Independencia Arboledas Y por Juárez Pues para apoyar a México Nuestra empresa O sea, si uno crece México va a crecer No, pues mexicanos O sea Si es de aquí Pues que se quede aquí ¡Suscríbete al canal!